¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? El agua, la importancia dentro del mundo y el concurso internacional dentro de las iniciativas ha podido trasladar en esta ocasión a un maestro y dos estudiantes de Chile ganadores del concurso nacional y que ahora en proyectos han logrado exponer precisamente en esta latitud y que han logrado imponer dentro de esos proyectos grandes expectativas en el mundo. Tenemos la oportunidad de conocer a su maestro, ¿cuál es tu nombre? Sergio Julio. ¿Tu nombre? Mi nombre es Paula Duorquez. ¿Y el tuyo? Brittany Paredes. Explícanos un poquito a qué se debe la visita de ustedes y cómo se dio la posibilidad de presentar este proyecto del agua acá en Estocolmo, Suecia. Hola, muy buenas tardes. Bueno, el proyecto se hace un realizo en un concurso en Chile sobre el cuidado del recurso agua. Nosotros como Liceo presentamos un proyecto que se llama Niebla de Atacama y fuimos seleccionados entre los tres mejores para poder representar a nuestro país en el concurso internacional. Gracias a la buena presentación de mi alumna, salimos primer lugar en Chile y tuvimos la oportunidad de venir a representar a nuestro país aquí en el concurso internacional del Junior Water Prize. Y aquí la niña hace su presentación y compite con 30 países, lo cual tuve una muy buena presentación y felices lo que fue la premiación y también el esfuerzo realizado por ellas. ¿En qué lugar lograron destacar precisamente este proyecto, esta iniciativa? Bueno, en Chile obtuvimos primer lugar en lo que nosotros nos hacemos como un premio nacional de ciencia y aquí en Suecia, bueno, no ganamos, pero sí estoy muy orgulloso de la presentación que hicieron ellas. El primer lugar lo tuvo Tailandia, el segundo México, pero nos sentimos ya ganadores con solo el hecho de poder salir de nuestro país y dejar a nuestro Liceo, nuestra comuna en lo más alto de Chile. ¿Qué representa el agua, este proyecto y la visita acá en Estocolmo, Suecia? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué representa el agua, qué representa esta visita acá en Estocolmo, qué representa estar representando a Chile en estos proyectos del agua? Bueno, la verdad es que el agua es un recurso muy importante para toda la forma de vida conocida y bueno, gracias a este proyecto, igual hubo como un movimiento global ya que se pudo hacer en diferentes zonas de Chile y nada, porque acá estamos representando al país felices de haber hecho un trabajo bueno, de haber llegado acá y que era lo que se esperaba y lo que se quería lograr. ¿Qué idea te llevas en este retorno a Chile de lo que ha hecho Suecia precisamente con presentar algunos proyectos del agua? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué puedes contar a los amigos de Unión Global Televisión? En realidad, nosotros, era la primera vez que participaba en algo como mundial y quedamos súper contentos porque conocimos nuevas culturas, conocimos más de Suecia y fue una aventura muy extraordinaria, conocer niños de todo el mundo y que eran igual de inteligentes que nosotras y tenían proyectos que igual eran de buen potencial y eso, quedamos súper contentos. ¿Qué es lo que se viene en este retorno a Chile luego de haber tenido esta bonita experiencia acá en tierras nórdicas? Bueno, yo espero que tenga un poquito más de, que metamos un poquito más de bulla con esto que a las niñas se les valore por lo que han hecho, como equipo lo que hemos hecho, lo que hemos logrado. Nuestro liceo es la tercera vez que viene a esta instancia. ¿Cuál es el nombre del liceo? Liceo Manuel Blanco Encalada de Caldera. Las dos veces anteriores, yo vine como alumno el 2002 y el 2004 y ahora esta vez vengo como profesor. Entonces lo que yo les pido es que les tome la importancia de este proyecto, de lo que hemos logrado y que se les valorice lo que han hecho también las niñas en esta gran travesía y esperamos un reconocimiento como el que realmente lo merecemos. Perfecto, desearles la mejor de las suertes, que se lleven una buena imagen de esto, no solamente de este concurso y el proyecto del agua, sino también de los con nacionales y de los latinoamericanos que vivimos en esta tierra. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias y saludos para todo Chile y estamos bien, mañana ya el retorno, nos devolvemos a nuestro país y feliz de toda la gente que hemos conocido y por esta invitación y por todo nos vamos muy contentos. Gracias. Felicitaciones.